Música ¿Qué tal amigos de Tambor Chacarero? Pues hoy nos encontramos acá en La Tacunca disfrutando de acá del desfile Chacarero y pues de la música y danza que disfrutan acá, pues síganos con este video Música Bueno amigos seguimos acá en el desfile de La Tacunca, cuéntenos su nombre y a qué agrupación pertenece Mi nombre es Santiago Moya que nunca se pierdan, muchas gracias Música 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 Mi nombre es Julio César El mensaje mío es seguir en adelante, seguir con los caballos y los toros bravos porque nuestra tradición viene de años venideros como somos herederos de nuestros bisabuelos como es el páramo y los caballos y los toros bravos Música 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 Quita, quita, quita gallinazo con tus patas carrasposas Ay calle nomás mi bonita que con estas patas carrasposas me he changado buenas mozas ¡Que viva La Tacunga! Música Yo vengo desde el Valle de los Chillos, desde la parroquia de Alangací También me gustaría dar una copla que dice así Para un chagrita sincero, un caballo cerrero Para un chagrita chinchoso, un caballo obrioso De los chagras del primero, porque domo esos chucaros cerreros Música 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 Estimada Lourdes, cuéntenos que tal estar acá disfrutando las fiestas de La Tacunga Bueno, realmente encantada de celebrar este día No solamente el Día del Chagra En toda la comunidad cristiana celebramos la Virgen del Quinche Saludar en todas esas organizaciones, comunidades y barrios que están celebrando la Virgen del Quinche Y aquí, en la ciudad de La Tacunga, rindiendo homenaje a las personas que en sol, agua, lluvia Tienen que producir la tierra, tienen que ordeñar El Chagra implica las personas que nos dan de comer a la ciudad Así es que a ellos, mi homenaje Soy del campo, soy regante, soy agricultora Y sé que sacrificio es cultivar la tierra En honor a ellos, que viva Los Chagras, que viva La Tacunga, que viva Cotapaxi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!